El país, uno de los que se comenta más últimamente es el programa Jóvenes Constitucionales. Construyendo el futuro, mismo que ofrece a los jóvenes entre 18 y 29 años de edad que quieran comenzar su experiencia laboral. Una beca mensual de 3.600 pesos durante un año. Conforme a sus habilidades, experiencias y gustos, la plataforma va a presentar a los interesados las opciones de los espacios de trabajo en donde podrán adquirir conocimientos de un área específica. El presidente calificó a este programa como uno de los más importantes para su administración. Destacó que para este proyecto existe un presupuesto de 44 millones de pesos. Luisa María Alcalde, secretaria de Trabajo y Previsión Social, reveló que hay un censo de 1.100.000 de jóvenes que ya han proporcionado sus datos para dar inicio a su capacitación en una de las empresas registradas. Es por esta razón que si tú estás interesado en ser partícipe de este programa de AMLO para jóvenes te compartimos toda la información que debes conocer. El programa Jóvenes Construyendo el Futuro cuenta con dos distintas modalidades. La persona interesada solo podrá elegir una flecha hacia derecha educativa a cargo de la Secretaría de la Educación Pública, SEP. Se ofrece una beca de 2.400 pesos a los jóvenes que hayan concluido su bachillerato y tengan deseo de realizar estudios universitarios, flecha hacia derecha capacitación en el trabajo. Esta modalidad está dirigida por la Secretaría del Trabajo y Prevención Social, SDIPS, y ofrece 3.600 pesos mensuales por un año a los jóvenes que quieran incursionar en el mundo laboral. Serán becarios y tendrán un tutor con el fin de adquirir los conocimientos y habilidades proporcionados por especialistas, qué tipo centros de trabajo participan en el programa. Por un lado se encuentra el sector privado, en la que se realiza alguna actividad económica, el sector público, pertenecientes al gobierno del país en donde se ejerce alguna función pública administrativa ya sea federal. o local y finalmente se encuentra en sector social, que son organizaciones que benefician a la sociedad sin fines de lucro, qué debo hacer para participar, flecha hacia derecha, quiero ser becario, si quieres ser joven beneficiario del programa Jóvenes Construyendo el Futuro debes ingresar a la plataforma con el siguiente link, flecha hacia derecha Jóvenes Construyendo el Futuro.stps.gov.mx en la que deberás registrarte en el apartado de Becarios, aquí te verán registrar tus datos personales, así como ingresar a aquellas actividades en las que estén interesados, hay desde cultura hasta oficios. Una vez que hayas completado los espacios con los datos correspondientes, la plataforma te anunciará si tu proceso fue exitoso. Si el resultado es positivo, te proporcionarán una ficha, y mediante el correo registrado te harán llegar usuario y contraseña. Para ingresar nuevamente en la plataforma y de esta manera concluir tu proceso de inscripción, ¿cuáles serán mis beneficios? Al becario, se le otorga un tutor, quien será el encargado de transmitir conocimientos profesionales en el lugar que el joven haya seleccionado. Durante este proceso el aprendiz podrá evaluar cada mes al tutor podrás y de esta manera fortalecer el programa. Al finalizar este programa se otorgará al joven una certificación para acreditarlo de las habilidades y capacidades adquiridas en este tiempo. Posteriormente, el joven participante podrá ser incorporado de manera formal al campo laboral. El pago que se les proporcione, se dará directamente al joven mediante una institución bancaria. Recibirán una credencial que vale su incorporación al programa. Contarán con una constancia de inscripción al IMSS para la atención médica en caso de accidente y enfermedades. Flecha hacia derecha. Quiero ser tutor. Si lo que deseas es ser tutor, podrás recibir a jóvenes en el espacio de trabajo en el que desarrollas tu empleo, siempre. Y cuando esté acreditado en la STPS. Antes de todo, debes contar con usuario y contraseña, las cuales se adquieren. Mediante el registro de tu correo en la plataforma o bien llamando al centro de atención flecha hacia derecha 01800-841-20201. Vez que cuentes con esta información podrás ingresar al portal para registrar tus datos personales, así como la documentación de la empresa, habrá campos que sean obligatorios y otros opcionales. Posteriormente se pedirá que la información sea validada, localizada en el mapa y además adjuntar fotografías de los espacios de trabajo. Seguido de esto el interesado en ser tutor debe completar los planes de capacitación, seleccionar el campo de trabajo para planes registrados y llenar algunos espacios que se piden. Además si se quiere extender el plan de capacitación podrás realizar este proceso en la misma plataforma. El formato de registro se llenará de acuerdo al sector correspondiente de la empresa, ya sea privado, público o perteneciente a alguna organización social. Estos son los formatos. Sector privado, sector público, sector social. Cuando ya se haya completando todo, la secretaria del trabajo validará los datos. Para así ofrecer vacantes a becarios, ¿cuál es mi tarea como tutor? El joven debe acudir a un centro de trabajo registrado y será el gobierno quien proporcione los recursos. El tutor debe registrarse en la plataforma, subir la documentación necesaria y obtener convenio de colaboración con la STPS. Tomar capacitación en línea al igual que los becarios, los tutores tienen que evaluar mensualmente al joven durante todo el proceso de aprendizaje. Cuando el beneficiado haya concluido el programa, el Servicio Nacional de Empleo, le dará puntual seguimiento al desarrollo del joven con el fin de que éste sea incorporado formalmente al mercado laboral. Además por haber participado en este programa, las empresas recibirán por la STPS un distintivo que las acreditará como empresas de compromiso social. Con este programa, Andrés Manuel López Obrador busca otorgar, en un año, becas a 2.300.000 mil jóvenes con el fin de erradicar con el problema de los ninis, ni estudian ni trabajan, así como evitar que estos jóvenes se involucren en actos delictivos.